¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Guillermo Serrano y en este tutorial les mostraré una alternativa para el dibujo digital. En este caso es la aplicación llamada Sketchbook, una aplicación móvil para iOS o para Android. La encuentran en cualquier sistema operativo. Y bueno, en mi caso personal me ha servido de mucha ayuda ya que en un principio, cuando recién iniciaba la carrera, no tenía la posibilidad de tener ni una computadora que aguantara programas como Photoshop e Illustrator y tampoco tenía las licencias para poder usarlos. Así que esta aplicación me ha ayudado mucho en mi carrera profesional. Y si es que algunos de ustedes se encuentran en el mismo caso, me parece que puede servirles de mucha ayuda. En este tutorial les enseñaré algunos aspectos básicos de cómo ilustrar en esta aplicación, así como de creación de imagen vectorial. Así que comencemos. Primero que nada, abriremos la imagen y lo primero que nos muestra es un menú en el que tenemos nuestros proyectos anteriores. En mi caso son algunas ilustraciones que he hecho en los últimos meses. Y para crear un nuevo boceto o un nuevo proyecto, nos vamos a la parte inferior central, donde encontramos un signo de más. Si le damos ahí, nos despliega un nuevo menú con cuatro opciones. De estas cuatro opciones, las que más nos interesan para fines de este video es la de nuevo boceto o la de nuevo a partir de imagen. Nuevo a partir de imagen se refiere a que cargues una imagen directamente de tu galería. Y por ejemplo, en este caso, como fue el mío, que la última fue una ilustración de un amigo, pues cargo la imagen directo desde mi galería y me pone la fotografía de mi amigo y entonces ahí ya nada más comienzas a dibujar sobre la fotografía. La fotografía te sirve como extension. Pero si no quieren hacer eso, nos vamos a la de nuevo boceto y nos da un lienzo, el cual podemos modificar de tamaño según lo que necesitemos. En este caso, trabajaremos con un lienzo de 1500 píxeles de ancho por 1500 píxeles de alto. Le damos en aceptar, le damos en la opción de crear y ya tenemos nuestro lienzo. Ahora, en el caso de querer crear una imagen vectorial, lo que yo hago es irme al menú de hasta arriba donde está el icono de los nueve cuadritos juntos, le damos en importar imágenes en el icono de galería y nos abre nuestra galería. En esta galería voy a escoger esta imagen que tenía ya guardada. Si de ese tamaño y de esa inclinación o rotación la quiero, le doy en la palomita de OK y ya no las deja colocadas. Ahora, lo que hago es pasar esta capa más bien de la imagen a un primer plano, le bajo la opacidad de modo que no sea tan protagonista pero que yo la siga viendo y en la capa que quedó encima es donde empezaré a trazar. Bueno, para empezar a trazar nos vamos al icono que está en la parte inferior central, donde nos da la opción para modificar el color de nuestro pincel que usaremos, así como de modificar algunos aspectos de nuestro pincel como el grosor y la opacidad. Generalmente una herramienta de esta aplicación que me ha servido mucho es la que se encuentra igual mismo en este menú de los 9 cuadritos y es la llamada trazo predictivo. Este trazo predictivo te ayuda en el caso de que a lo mejor te tembló la mano para algún trazo o que no lo hiciste tan perfecto como lo hubieras querido. Por ejemplo, si le damos en el nivel más alto que es el nivel 5 y haces un círculo que no está muy bien trazado, la aplicación te lo corrige y se hace un círculo más uniforme. Lo mismo pasa con un cuadrado. Si no lo haces bien, la aplicación te lo corrige de forma que se vea mejor. Bueno, una vez explicada esta herramienta, podemos empezar a dibujar nuestra imagen vectorial. Una vez que tenemos listo todo el trazado de la línea de nuestra imagen vectorial, podemos irnos nuevamente a este menú de los 9 cuadritos en la opción de relleno. Damos qué tan tolerante en este caso queremos el relleno, ya sea para zonas más pequeñas o zonas más grandes que requerimos que se llene de forma más uniforme. Y podemos variarle desde un degradado recto, ya sea de arriba para abajo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Así también puede ser una opción de degradado en forma radial, como este. Para el caso de esta imagen ocuparemos un relleno sólido, de forma que nos quede relleno de negro. Ocultamos la capa inferior y ya tendríamos digital nuestro boceto que teníamos en papel, por decirlo de alguna manera, o de nuestra imagen que cargamos anteriormente. Si queremos hacerlo en formato PNG, podemos tapar la capa de esta que tiene el círculo blanco y ya nos da un fondo transparente, en el que nos permitirá guardarlo más fácilmente en formato PNG y que no tenga un fondo la imagen. Para guardar nuestra imagen es muy sencillo. Nos tenemos que ir a la parte superior izquierda donde está el icono como de una lista y nos da distintas opciones. Desde crear un nuevo boceto, guardar una galería, la opción de guardar, importar de archivos, compartir, preferencias, consigue más y soporte. Si le damos en la opción de galería, nos va a decir no guardar o guardar en galería. Si le damos en guardar en galería, simplemente nos lo va a guardar en la galería de esta aplicación y está al lado de todos nuestros demás proyectos. Si se pueden dar cuenta, nos guarda nada más el puro icono que dibujamos, no tiene ningún fondo. Ahora, si queremos guardarlo en nuestro dispositivo, nos vamos a otra vez a esta opción, le damos en la opción de compartir y por ejemplo en este caso que no tiene fondo, le daremos en archivo de imagen PNG. Nos despliega una lista de contactos, ya sea de WhatsApp, de Instagram o incluso de Messenger, a los cuales se los podemos mandar, así como de otras aplicaciones, como lo puede ser Gmail para mandarlo por correo electrónico, para subirlo a Pinterest, compartirlo por TikTok o por Pixar. Para guardarlo en nuestro dispositivo móvil, lo que vamos a hacer es seleccionar la opción de guardar imagen y ya con eso se podría decir que está guardado en nuestra galería del teléfono. En mi caso, lo que hago para seguir con mi trabajo en cuanto a diseño, le doy en la opción de compartir, selecciono la opción de Gmail y lo mando a algún correo. Principalmente la opción de Gmail la ocupo para que no pierda tanta calidad la imagen, ya que al compartirla por aplicaciones como Messenger, de vez en cuando se pierde la calidad o no se pasa en el formato que lo guardamos, como en este caso es el PNG. Así que, en mi opinión personal, lo más conveniente es mandarlo a través de correo electrónico. Y pues básicamente eso sería como los elementos más importantes para empezar a ilustrar en esta aplicación, para generar imágenes vectoriales y obviamente con el pasar del tiempo, mientras ustedes más practiquen, se pueden hacer más expertos en esto o estar innovando en distintas técnicas y herramientas que ofrece la misma aplicación. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido de mucha ayuda. Nos vemos pronto. Saludos.